El Centro Comercial La Gran Vía se viste de Navidad. En el ambiente festivo se vive en cada uno de los espacios que con las luces, accesorios decorativos y el infaltable árbol navideño dan el toque de alegría característico de la temporada. Chicos y grandes pueden compartir en familia un tiempo de sana diversión y deleitarse con las diferentes presentaciones artísticas y actividades alusivas a la época que se realizan para el entretenimiento. En la Gran Vía en general, se hemos preparado a nuestros clientes dos promociones específicas. Una es un sorteo navideño que vamos a realizar el 27 de diciembre. Para poder participar en este sorteo, nuestros clientes deben depositar sus tickets de compra por 40 dólares o más en el kiosco de Utravel, ubicado en el primer nivel del área de tiendas. Ahí se les va a entregar un cupón para que lo llenen con sus datos, lo depositen en el buzón y van a poder participar en el sorteo de un paquete de viajes, todo incluido para cuatro personas a Orlando Ferida. Sin duda es una buena opción para compartir un momento agradable con sus seres queridos en esta época navideña. En el salvador.com, Iris Mejía.